Bueno, el mayor problema que tenemos los agricultores es el gusano cogollero, especialmente en los cultivos de maíz, de algodón, de tomate y otros cultivos. Este gusano cogollero es una espétera. ¿Cómo es el ciclo de este gusano? Vamos a comenzar que primero es una mariposa. Esta mariposa va a colocar sus huevos, va a colocar sus huevos precisamente en la mata de maíz. Va y viene acá a esta parte en el cogollo, por eso es su nombre, y coloca sus huevos acá. Estos huevos van a eclosionar y van a formar unas pequeñas larvas que se van a alimentar de la planta de maíz y van a comenzar a trabajar hacia abajo. Sus excretas las van a depositar en la parte alta. Luego se van a convertir en unos gusanos más grandes y van tapando esto, esta parte alta del cogollo, y siguen consumiendo la planta de maíz hacia la parte de abajo. Por eso, muchas veces en los controles químicos que se hacen, no es efectivo porque los venenos no penetran la mata. Una de las formas ecológicas que nosotros hemos encontrado acá en AgroSilver, económicas y eficaces, es hacerlo con estas trampas. ¿Cómo las hacemos nosotros? Prácticamente buscamos un recipiente, puede ser más grande o más pequeño, y las hacemos, trabajamos de esta forma. La abrimos acá lateralmente, hasta acá, por el otro lado también. Tengan cuidado que las tapas siempre deben quedar hacia la parte de arriba, estas son las tapas, o sea, quedan de esta forma, acá, y por este otro lado. Para que cuando llueva, el agua no les penetre. Cogemos un poco de agua, un poco de agua y la mezclamos con melaza. Al mezclarla con melaza, esta va a quedar con un aroma. Le colocamos también cáscara de piña, la introducimos acá en esta parte, digamos, vamos a aplicarlo acá, supongamos que ya tengamos la mezcla. La vamos a colocar acá, y le colocamos las cáscaras de piña. Esto queda con un aroma agradable, dulce. Las mariposas van a llegar y penetran acá, y con la melaza van a quedar ahí atrapadas. Entonces, estas trampas, vamos a llevarlas al cultivo. Pero, supongamos que este es el cultivo, esta es el área del cultivo. Cada, digamos, y colocamos una trampa acá. Cada 100 metros, vamos a colocar trampas alrededor del cultivo. Cada 100 metros, colocamos las trampas. O sea, colocamos estas, hacemos varias trampas como estas, trampas ecológicas, y rodeamos todo el cultivo. Al estar rodeado, cuando vengan las mariposas, van a llegar atraídas por el olor y van a caer en estas trampas. Y así hacemos un control ecológico y eficaz, porque en AgroSilver le ponemos el alma.